Como parte de una estrategia de seguridad pública entre el gobierno del estado y autoridades municipales, la gobernadora Mara Lezama Espinosa inauguró el punto de monitoreo inteligente del FARO en Villa Sotocho Paraíso, donde buscan inhibir la delincuencia, dotar de internet gratuito e informar a la ciudadanía de avisos de interés público. Mara Lezama comentó que esas acciones se realizan con el fin de fortalecer el tejido social, lo que ayudará a recuperar los espacios públicos que suelen estar ocupados por la delincuencia. También invitó a la ciudadanía a no quedarse callada ante ilícitos que pasan en la comunidad y a denunciar cualquier acto de violencia en los hogares o en los espacios públicos. Maximiliano Pérez Riva de Neira, director de Inteligencia y Comando, detalló cuál es el funcionamiento de estos puntos de monitoreo. Se están dotando estos puntos de monitoreo inteligente de tres cámaras, una de ellas es la cámara de 360 grados y dos fijas. Simultáneamente están los access points, que es para accesar al internet gratuito, son dos pasos sencillos, nada más le pide en qué idioma quiere entrar al servicio y la edad y si es hombre o mujer, es todos los datos que pide y entra de manera grave. El director de Inteligencia y Comando recordó que actualmente existen 44 puntos de monitoreo que están en funciones en toda la ciudad, pero mencionó que se espera instalar más de esa tecnología en otros puntos clave del municipio. Con imágenes de Javier Celis, informo para Notivision, Víctor Salazar.